Sí, el último programa, le voy a extrañar a ustedes, la verdad que... Y agradecerle a todo tu equipo, me hicieron sentir muy bien, y eso es lindo, como una gran familia acá, y bueno, es importante. Sí, estamos muy cerquita de la recta final, el 7 tenemos que elegir al intendente de Candelaria, y bueno, yo me siento orgulloso, feliz de haber participado de esta elección, emocionante, recorriendo cada barrio, agradecerle a mi equipo, a mi equipo, a la gente que me está acompañando todos los días en la caminata, agradecerle a cada uno, porque cada uno tiene su actividad, y dejamos de la familia, a veces dejamos el trabajo, para poder dedicarnos a la gente de Candelaria. ¿Cómo estás encarando estos últimos días? ¿Cuál es tu modalidad, Luis, de llegar a la gente? Es caminar todos los días, casa por casa, es hacer la militancia, agradecerle a la gente, como nos recibe, en todos los barrios, agradecerle los consejos que nos dan, agradecerle por ahí hablando con los vecinos las necesidades que tiene cada barrio, y de ahí empezamos a trabajar y viendo cómo poder resolver, cada barrio tiene una idiosincrasia y tiene una necesidad. Pero es emocionante la forma que nos recibe, Marcelo. La verdad que para mí, Salud Pública marcó en Candelaria, el año que tuve de gestión en el hospital marcó mucho la gente de Candelaria, y eso me da mucha felicidad. Y entonces yo estoy convencido que quiero ser el Intendente de Candelaria para transformar esta ciudad. Bueno, Luis, última entrevista en nuestro programa. Queremos saber si podrías hacer, si es posible, hacer un resumen de todo lo que querés hacer, poner en práctica, cuando, si llegás a Intendente. No, es que voy a ser Intendente, Marcelo. ¿Estás seguro? Sí, voy a ser Intendente. Ah, bueno, está bien. Por la respuesta, la gente, y porque la gente quiere un cambio, Candelaria necesita un cambio, necesita un intendente que gestione, un intendente que esté con la gente, y yo estoy con la gente y me preocupa todo lo que estoy viendo en Candelaria. La verdad que primeramente quiero hablar de la parte de Salud Pública, que me compete muy de cerca. Quiero involucrarme y quiero involucrarme para que el hospital nuestro de Candelaria sea un hospital que dé los servicios que tiene que dar, que cuando un paciente llegue a la guardia sea atendido, que podamos hacer un diagnóstico certero, porque tenemos toda la herramienta para hacerlo, y que ese paciente que salga de la guardia salga con medicamento y no tenga que deambular, ya sea en la municipalidad o en la farmacia, porque no tiene para adquirir el medicamento. Nosotros como municipio le vamos a asegurar eso, siempre gestionando con la provincia. ¿Se podrá traer más médicos? Nosotros estamos trabajando como equipo ya con la Universidad de Barceló, en donde podemos llegar a traer 8 médicos de atención primaria acá en Candelaria. Tenemos que únicamente darle la logística que es la parte de habitación y la comida. Y el hospital de Candelaria lo puede hacer, porque tenemos tercerizado la vianda, entonces la comida podemos asegurar a través del hospital, y el alojamiento lo podemos dar a través del municipio. Vamos a tener 8 médicos de atención primaria. Imagínate lo que significa para la ciudad de Candelaria. También es importante la incorporación de una ambulancia de atención primaria que el municipio se hace cargo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el hospital tiene una emergencia y nuestra ambulancia está en la red de traslado, queda descubierto nuestra ciudad. Entonces el municipio se hará cargo de una ambulancia con personal idóneo, y esa ambulancia va a estar preparada con tabla, con collares, si hay un accidente, ya sea de tránsito, podemos auxiliar. Es importantísimo una ambulancia de atención primaria. Asegurar al vecino de Candelaria, por mi profesión, que soy odontólogo, me preocupa mucho la atención odontológica. La municipalidad tiene un consultorio que hace 4 años está en desuso. Ese consultorio tiene para hacer extracciones, para hacer arreglos completos. Queremos volver a reactivar ese consultorio. ¿Y dónde está ese consultorio? Está atrás de la municipalidad. O sea, tiene un consultorio, tiene un consultorio montado. Pero lamentablemente, en 4 años jamás se usó. En 4 años jamás se usó. Quiero incorporar ese consultorio en un colectivo, en una traffic, en donde vamos a tener un consultorio móvil o odontológico y vamos a estar trabajando en los barrios de Candelaria. Vamos a hacer atención, ya sea extracción y arreglo, prevención y también vamos a realizar prótesis dentarias. No tenemos que esperar, por ejemplo, el PAS, como está viniendo de Candelaria, sino que el municipio se pueda hacer cargo de esa atención en forma gratuita. Es una de las profesiones, para mí, en lo económico, más cara. Y es la más necesaria que requiere el paciente acá en Candelaria. Es importantísimo esa incorporación de ese móvil odontológico acá en el municipio. Si hablamos de obras públicas, en esta recorrida, en este caminar en todos los barrios de Candelaria, la necesidad prioritaria de mi gobierno es el mejoramiento de los caminos. Y ni me quiero imaginar, Marcelo, hoy o ayer con esta lluvia. Ni me quiero imaginar esos pobres alumnos que tienen que salir a la escuela. Seguramente hasta la rodilla mojados los chicos. Le voy a asegurar al vecino de todos los barrios de Candelaria que vamos a trabajar incansablemente para la recuperación de los caminos de Candelaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incorporando una retroexcavadora grande, nueva, más camiones, más rodillo, vibro compactador. ¿Por qué? Porque para que vos mejores los caminos de Candelaria tenés que hacer primero un desagüe como corresponde, la canalización de los arroyos de Candelaria. Estuve recorriendo en estas inundaciones que hay. ¿De qué forma podemos trabajar? Tenemos que empezar a trabajar en la parte del padre Mujica, paso viejo, para que el agua circule para abajo y no empezar en la zona urbana para solucionar este problema. La canalización de los arroyos es fundamental para solucionar la inundación de Candelaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Convenio con la provincia. Estuve hablando con el presidente de Vialidad, en donde podemos hacer convenios directos con ellos. Tenemos que sentarnos con los diputados provinciales para que ellos también nos den el apoyo. Candelaria tiene que transformarse en ciudad. O sea, lamentablemente hoy Candelaria tiene un retraso de muchos años. Sí, de muchos años. Entonces, trabajar muy fuertemente en la recuperación de los caminos es fundamental. Y eso lleva otro problema importante, que es la frecuencia de los colectivos urbanos e interurbanos de Candelaria. Si yo mejoro los caminos en los diferentes barrios, voy a tener más frecuencia de los colectivos, que es lo que la gente me está pidiendo. Y también trabajar en la recuperación de nuestra terminal, que hace cuatro años se inauguró. Y lamentablemente, hoy los que nos visitan ahí son las palomas en Candelaria. Entonces, reactivar la terminal de colectivo, darle vida. Tenemos cuatro, por ejemplo, serían espacios en donde tenemos que incorporar ya sea una panadería, un café, para que la gente empiece a visitar la terminal, reactivar la terminal, hablar con los empresarios, que ya estuve hablando con algunos empresarios del área de corta distancia, para que empiece a funcionar nuestra terminal. Es un hermoso edificio. Y es lamentable que se gastó tanta plata y hoy no está en funcionamiento. Primero, Luis, vas a tener que arreglar los techos. Porque el otro día, viste que el primero llovió bastante, pero anterior a eso también vino una lluvia importante. Y nos mandaron videos de cómo filtraba el agua de la parte de adentro. O sea, el video que teníamos nosotros, que nos mandaron, a consecuencia de la lluvia, filtraba todo, la estructura, el techo. Inclusive había una marca de musgo que se notaba que hace rato que ocurría eso. Así que va a tener que arreglar el techo primero. Vos imaginate, Marcelo, hace 4 años que eso es tan desuso. Es lógico que seguramente hay vidrios rotos también. Hay calles sin terminar. Hay que ver la forma de si el colectivo de la distancia puede hacer la rotonda como corresponde. Sí, lógico que hay que trabajar muy fuertemente en eso. Es muy complejo, es muy complejo lo que vemos acá en Candelaria, pero no es difícil. Y si tengo que recurrir con abogados o con lo que sea para ver la empresa que no entregó hace 4 años, seguramente la garantía ya no existe más, porque cuando recibe el municipio ya la garantía pierde. Pero seguramente sí tenemos poder de hablar con el gobernador o con el vice para ver qué empresa hizo y que se haga cargo si se hizo mal. Y eso es lo que yo digo, la gestión y transparencia. Es supervisar toda la obra que hay acá. La recuperación de espacios públicos, Marcelo, es fundamental para que nuestros gurises de Candelaria puedan tener una canchita como corresponde. Un complejo, nosotros tenemos un complejo deportivo como se merece Candelaria. El complejo nuestro de Candelaria, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un cerramiento, tenemos que tener vestuario como corresponde para que nosotros podamos practicar el deporte de la forma que se merece. Hablamos del polideportivo Polaco, Elías y El Salega. Exactamente. En el barrio 2 de Ferreros. Exacto, fíjate. Y es lamentable que no tengamos un polideportivo como la gente. Está todo abierto. Cuando llueve no podemos practicar deporte. No tenemos vestuarios. Tenemos muchas cosas de trabajar. No solo eso, recuperar, por ejemplo, el complejo, el polideportivo del 20 de junio. Que es lamentable. En el 2014 inauguramos y hoy no tenemos nada. Las canchitas de los barrios pasa exactamente lo mismo. Tenemos todo capuera acá en Candelaria. Empecemos a limpiar y empezamos a recuperar para que nuestro gris tenga un lugar para practicar deporte. Y eso que lleva. Lleva la contención. Saquemos a los chicos de la calle. Entonces es fundamental la recuperación del espacio público. Tenemos que tener plazas saludables. En Candelaria, lamentablemente, las plazas que tenemos están totalmente destruidas por falta de mantenimiento. Tenemos que mantener. Y tenemos que limpiar. Tenemos que limpiar. Tenemos que trabajar muy en la parte de desmalezamiento. Que es fundamental. El desmalezamiento que lleva. Al hacer cunetas para el desagüe. Si no, cuando llueve, en un 30% de la zona periférica, el agua entra en las casas de la gente. Quiero hablar de vivienda. Me preocupa mucho el tema de vivienda de Candelaria, principalmente en la zona periférica. Hacer un reciclaje de madera. Si tenemos que ir al interior a buscar madera, lo vamos a hacer. Y vamos a empezar a recuperar las diferentes viviendas que tenemos. Porque Candelaria es lamentable. Es lamentable que mucha gente viva en un piso todavía de tierra, sin cama, con un colchón tirado y de costanero. Y ni te quiero decir el techo de plástico negro. ¿Cuánto puede invertir el municipio recuperando los techos? Es fundamental. Y ni que hablar de las letrinas. A mí me preocupa, en este recorrer de Candelaria, en los barrios, Marcelo, la cantidad de chicos discapacitados. Es impresionante. ¿Qué tipo de discapacidad? Desde discapacidad cuadriplegio completos, pero que están postrados en la cama, hasta capacidades diferentes acá en Candelaria. Tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente con salud pública. ¿Y por qué tantos chicos discapacitados? Tenemos que hacer un estudio exhaustivo. ¿Por qué tenemos tanta gente con discapacidad? Es preocupante. Es preocupante. Empecemos a tomar en serio la discapacidad. Es muy triste ver... Y yo hablaba con una familia que tiene un chico de discapacidad, tiene 35 años. ¿Sabes lo que me pidió? Que tengamos un lugar de contención a la familia. ¿Qué significa eso? Porque cuando vos tenés un chico discapacitado, cuadriplejico, o con cualquier capacidad diferente, lamentablemente, la familia es la que está las 24 horas con ese paciente. Y no tiene descanso. No tiene descanso. Hay pacientes, por ejemplo, que lo tenés que... Tienes que dar una medicación para que se quede tranquilo. Y nunca descansa. Entonces me decía esa familia, un lugar de contención para esa familia. Que tengamos un lugar... Entonces dije, ya estoy trabajando con la Universidad de Santo Tomé, en donde tenemos que armar un centro de atención a esa gente, con profesionales idóneos, con acompañantes terapéuticos, con psicólogos, no sólo para el paciente discapacitado, sino también para la familia, porque la familia necesita esa contención y no tiene, y no tiene la gana en el área. Entonces trabajar muy fuertemente, y yo le hago un desafío, porque recorrí fácilmente 15 familias con capacidad diferente, que tienen hijos con capacidad diferente. Lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. Prometo que lo voy a hacer, porque es una prioridad. Y también te quiero contar que hace muchos años yo hice un trabajo en el interior con el doctor De Mayo, que en la zona del Alto Uruguay tenían muchos pacientes con tumores y deformaciones. Con una, nosotros recurrimos con una fundación de Alemania, en donde trabajamos 10 años, 10 años trabajamos, Marcelo, primero haciendo la extracción de la sangre del tabacalero, cuando empezaba la cosecha y cuando terminaba la cosecha. ¿Y sabe qué terminamos logrando? De qué, o sea, y terminamos comprobando que la deformación venía de los agrotóxicos, del tabaco. ¿Por qué? Porque la gente tiraba, el fosforado, el producto fosforado tiraba en cualquier lado, ¿sí? Y eso a los 10 o 15 años tenía la consecuencia que era la deformación en ese momento. Logramos de que la empresa tabacalera empiece a cuidar mucho mejor sus productos y aparte sacar el producto fosforado del tabaco. Acá en Candelaria tenemos que empezar a ver cuál es el problema porque tenemos muchos chicos discapacitados. Hay que ser muy, hay que ser muy responsable y buscar cuál es, o sea, algo está pasando. Y yo casi te puedo decir que uno de los problemas más serios acá es la letrina. como nosotros tenemos muchísimas letrinas acá en Candelaria cuando llueve eso vierte el agua y viene para arriba. Y vos imaginate todas las consecuencias que tenemos de salud acá en Candelaria. Entonces es la salud pública. Hay que trabajar en un convenio directamente con salud pública para empezar a ver cuál es el problema acá de los discapacitados. Pero te aseguro que vamos a trabajar y voy a trabajar muy fuertemente en ese tema. Me preocupa mucho, me preocupa mucho. y aparte la sensación de recorrer esa familia es emocionante, es emocionante porque de la forma que te reciben, cómo te cuentan sus necesidades. Entonces yo le digo a esa gente no tengan miedo, no tengan miedo. Si soy intendente voy a prometer y prometo que vamos a tener un lugar de contención para esa población. Luis, 10 y 24, vamos redondeando la charla. me interesa saber Luis, de qué manera vas a atender en el municipio. O sea, porque siempre hemos hablado en otras elecciones sobre este tema, de cómo atiende el intendente a los vecinos, a la gente, a los empresarios, a los comerciantes. ¿cuál va a ser tu forma, la modalidad de atención a los vecinos de Candelaria? Primero voy a sacar la cámara. ¿La qué? Las cámaras que están en... Las cámaras. Que tiene el despacho del intendente lo primero voy a hacer. ¿Por qué? Porque la forma de atender es cara a cara. O sea, voy a trabajar cara a cara con el vecino. Y voy a descentralizar la municipalidad. Haciendo comisiones vecinales y haciendo dos delegaciones municipales. Una en San Cayetano y la otra en el Barrio Lago. Son las dos delegaciones que quiero hacer. Y el municipio va a ir al barrio. No que la gente tenga que venir a esperar una bolsa de mercadería o contar su necesidad en la municipalidad. Lo voy a hacer diferente. Yo voy a ir al barrio con la gente que trabaja tanto a obras públicas, médicos, enfermeros. Vamos a trabajar directamente en el barrio. Es cara a cara. Es la única forma que vos podés sentir lo que el vecino siente. Puede ser totalmente diferente la atención. Quiero asegurarte algo también, si soy intendente. Lo primero quiero hacer la paritaria con los empleados municipales. Quiero mejorar el salario. Quiero mejorar el salario del empleado municipal. Tenemos que mejorar. Tenemos que sentarnos con ello y empezar. Paritaria ya tiene que ser. Yo soy intendente y empezamos a trabajar en la paritaria. Y eso lo aseguro a cada empleado y también le aseguro a cada empleado que acá en Candelaria si soy intendente no hay flechista, no hay nada. Acá el que trabaja queda conmigo. El que es mejor queda conmigo. Esa es la forma. Hay que seguir trabajando. No importa si tuvieron antes o después. El que trabaja, el que quiere trabajar, quiere seguir trabajando, va a trabajar conmigo. Le voy a asegurar. No tengan miedo. Jamás voy a perseguir a nadie porque a mí no me gusta que me persigan. Entonces yo también voy a hacer lo mismo. La gente quiere quedarse conmigo, con mi gestión lo va a hacer y te puedo asegurar, pero tenemos que mejorar el salario de la gente. Tenemos que trabajar muy fuertemente, Marcelo, en varios aspectos y uno de esos entonces, por ejemplo, vamos a tramitar un cajero del Banco Nación que es fundamental que ya estamos viendo de qué forma. Empezamos a hablar con tarjeta naranja. Tenemos que tener una extensión de la tarjeta naranja acá. ¿Por qué tenemos que pagar siempre en Posadas si nosotros somos cabecera? Si nosotros somos cabecera municipio, nosotros tenemos que tener nosotros acá esos servicios. ANSES tiene que estar acá en Candelaria. Si o si tenemos que tener una delegación de ANSES acá. ¿Por qué tenemos que ir a las 3, 4 o 2 de la mañana para hacer cola en Posadas? Si podemos tener acá. Gestionamos, gestionamos y traemos. Y ni que hablar, por ejemplo, de una revisación técnica, vehicular o de moto. Tenemos que tener acá, ¿por qué tenemos que ir acá en el vecino acá? Si tenemos acá. Y eso nos va a dar empleo a la gente. Eso nos va a dar que la gente nos visite. Si tenemos tarjeta naranja, vamos a captar los municipios, Santa Ana, todos van a venir a Candelaria. No se van a ir a Posadas. Esa es gestión. Eso es hacer la economía circular que necesita Candelaria. Necesitas la economía circular ¿para qué? Para que crezca. Y le voy a asegurar al empresario, invito al empresario y soy intendente que venga a invertir en Candelaria. Le voy a dar la seguridad jurídica y le voy a dar el beneficio que necesita el empresario para generar fuente de empleo. El empresario que viene a Candelaria, a invertir, le vamos a facilitar el impuesto. Pero le voy a pedir únicamente la creación de puestos de trabajo para la gente y para los chicos de Candelaria. Bueno, doctor Flecha, espero que usted, al igual que todos los candidatos, se hayan sentido cómodos aquí en nuestro programa. Cortito, un minuto, un minuto, mensaje final para los vecinos. vecinos de Candelaria, me siento emocionado de participar de esta elección, pero también me siento comprometido con ustedes, me siento comprometido. No tengan miedo, no tengan miedo. El domingo voten a conciencia, voten a la persona que le va a defender, voten a la persona que los quiere, voten a la persona que se involucra con ustedes emocionalmente y pone el cuerpo para trabajar con ustedes. Eso voy a hacer. Si soy intendente de Candelaria, desde el primer día voy a trabajar para ustedes y no se van a arrepentir. Luis Flecha es y va a ser siempre la persona diferente, lo que siente, yo lo que yo siento, yo no hago forzado. aprendí a querer a la gente de Candelaria, me encanta la gente de Candelaria y me preocupa todo lo que tenemos por hacer. Candelaria merece un cambio. El 7, voten a Luis Flecha sin miedo, sin miedo, llenemos la urna, llenemos la urna y vamos a salir de este retraso que tiene Candelaria. Así que Marcelo, gracias por tu espacio, a la empresa que voy a representar, agradecido, a los chicos, que están atrás de este micrófono, agradecerle, me sentí muy cómodo y volver a decir, el 7 me encantaría a las 18 horas ser el intendente de Candelaria para trabajar por ustedes y para ustedes. Y le vuelvo a decir, quiero que me voten porque tengo mucho para dar, tengo mucho para dar, quiero ser el intendente, me encantaría ser el intendente de Candelaria, me encantaría y estoy emocionado y estoy emocionado todas las veces que voy a las casas de la forma que me reciben. Transformemos en voto, quiero que me voten, por eso estoy pidiendo, Candelaria, hay que despertarse, hay otra cosa después de esto.